Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos una vez más con un nuevo gameplay, en esta ocasión de Wonder Boy de Dragon's Trap, el nuevo videojuego para Nintendo Switch, también disponible para PS4 y Xbox One. Y bueno, aquí tenéis el menú del juego. Como veis aquí iremos desbloqueando ilustraciones, este audio, bueno aquí, fondos, aquí tenemos las opciones, retro, porque una de las, como sabéis esto es un remake del juego clásico de Master System. Y bueno, aquí tenemos los gráficos retro, música retro, para poder jugar, podemos jugar las dos versiones, la moderna que está toda hecha con gráficos, con ilustraciones hechas a mano, y podemos jugar también al modo clásico, al modo retro. Y bueno, vamos a empezar. Como veis está traducido al castellano. No tiene el poder de lanzar maldiciones a sus enemigos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Vale. Pulsando la X, accedemos a este menú. Con la Y, con la Y atacamos, con la B saltamos, y con la A de momento nada. Supongo que, si ahí tenéis, ¿veis? Podremos lanzar los poderes más adelante. Todo el apartado visual es una pasada. O sea, habéis visto los diferentes trailers que han ido apareciendo del juego. Es muy, muy chulo. Y bueno, vamos allá. ¡Epa! Vale. ¿No podemos volver atrás? ¿No podemos volver atrás? Lo tr��. ¡Venga, es muy chulo! Un ultimo. Esta es como la del principio, ¿verdad? Vale, hemos dado como una vuelta. ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! 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 Mecha-Dragón, bueno... Vamos a la pista, ¿no? Por favor nos quita mucha vida, ¿no? Bueno... Ah, muy bien. Y hemos cambiado de personaje, ¿veis? Que ahora vamos con el dragoncito. El estilo visual es muy chulo. Eh, la corta. Vamos a la puntita de morir, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Qué hora de esperar que se ponga una escalera o algo parecido, ¿no? Bueno... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, qué hora de estar, no? No, no, no. No, 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 no. Ya que arranca el juego. La playa. Bueno. ¡Epa! Escudo de mithril, armadura de mithril y espada de mithril. Quince, la mejor espada que puede es hombre lagarto, más doce ataque. Bueno, por aquí hemos llegado a la playa. Aquí no podemos entrar. Vamos a ver si nos encontramos por aquí. ¡Oh! Hemos gastado un poder. Bueno, es una debida. No nos va a venir mal un corazóncito de estos que estábamos un poco escasos. Vale. Entiendo que salimos otra vez al pueblo, ¿no? Ahora salimos aquí. Vale, aquí volvemos al pueblo. Bueno, vamos a volver a la playa. ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a ver... ¡Vamos! 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 Como veis, hay enemigos a los que hay que- ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Pues no creo que tengamos, ¿no? No, no llegan las monedas O sea que salió No, no llegan las monedas Bueno, ya veis un poquito El funcionamiento del juego A ver qué le podemos comprar a este hombre El escudo Y la armadura de misril Vale Y tenemos una llave Que debe ser Vamos a abrir esto Esta es esta Ok, ya está Queza 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 E dotada Queza Y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete! 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 La pirámide no es un buen sitio para abrir un negocio, parece una tumba, curar 20 ¿Y que nos sube todo? ¡Oh! Me fraude ¡No! La sala de la pirámide ¡Epa! ¡No! No! ¡No! Salud Salud ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No se nos va a valer Vale vaya de goblin escudo maestro nada por aquí nada ¡Suscríbete al canal! 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 El banqueo... evidente. 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 El banqueo... El banqueo... El banqueo... El banqueo... ¡Suscríbete al canal! 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 Si te voy a dar, va. Vale, se tiene este, ¿no? Woppa! Tres palaces. Aquí tenemos el jugo con los gráficos retro. A ver... Tres palaces. ¡Suscríbete! 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 Pues qué queréis que os diga. Curioso, ¿eh? Pero me quedo con los gráficos actuales. Bueno, pues ya habéis visto un poquito en qué consiste este Wonder Boy. Esperemos que os haya servido para tomar una división, si... si os parece interesante. El precio son 19,95 ahora mismo en la eShop de Nintendo. Y bueno, creemos que es una una apuesta más que válida para darle una oportunidad para darle una oportunidad en Nintendo Switch que, como sabéis, va escasito de contenido de momento. Ahora está a puntito de llegar de llegar de llegar Mario Kart Deluxe Mario Kart 8 Deluxe y... y bueno, un juego más para añadir a vuestra colección y nada, espero que os haya gustado el vídeo. si... si queréis podéis darle al like, podéis suscribiros y... y estaremos encantados de... de responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.